No me gusta que fumas, no me gusta que bebas, no me gusta que estés todo el día en el móvil o enganchado a la consola, al trabajo, a las adicciones. No me gusta que no estés a mi lado. Las adicciones nos alejan, hacen que pasemos menos tiempo juntos.